Hola, soy Annie Hall y hoy he venido a comentaros mis primeras impresiones sobre el nuevo Innovation AFIX Station. El nuevo AFIX Station ha sido diseñado en colaboración con uno de los grandes de la música electrónica, como es Richard D. James AK AFIX Twin. Visualmente distinto al Bass Station 2, que incluye logo de AFIX Twin, luces de colores púrpura y un nuevo submenú. Control digital con síntesis analógica que ya conocíamos del Bass Station 2, con el añadido de un nuevo firmware 4.14, en la cual vamos a encontrar nuevas funciones, como es el nuevo AFIX Mode. Al activar el AFIX Mode, lo que conseguimos es que cada tecla se transforme en un nuevo patch. Vamos a ver las funciones que más me han llamado la atención del nuevo AFIX Mode. Otra de las funciones incorporadas es la capacidad de separar oscilador 1 de oscilador 2 y así poder modificar el tono de manera independiente. Para separar los osciladores, lo único que tendríamos que hacer es pulsar la nota en la que queremos, Function, Course y estamos en este momento solo modificando el oscilador 2. ¿Queremos modificar el oscilador 1? Pues haríamos lo mismo, Function y modificarlo. También tenemos la posibilidad de aplicar distinta cantidad de portamento a cada oscilador por separado. Iríamos a Function, Glide, le daríamos dos veces y ya estaríamos en el menú. También tenemos la posibilidad de, con Oscillator Error, poder desafinar cada oscilador de manera independiente. Mi función favorita, que sería Overlates. Con el editor de Overlates podemos poner sonidos distintos en cada nota, modificarlos y copiarlos de manera independiente. Vamos a Overlates. En Overlates tenemos ocho bancos de Overlates. Vamos a trabajar en el octavo. Seleccionamos la nota que vayamos a modificar. Vamos a modificarla así. ¿Vale? Hemos modificado esa nota. Lo mismo podríamos hacer con cualquier otra nota. Ya tendríamos. También podemos utilizar el modo Rec, seleccionar los sonidos distintos que queramos y una vez grabado le damos a Play. Vamos a verlo. Le damos a Rec. Vale, tenemos cualquier secuencia. Vamos a Play. Encendemos el arpegiador. Y si lo pulsamos en la primera nota de la secuencia que hayamos creado, sonará así. Podemos modificar, por supuesto, todo lo que tiene que ver con el ritmo y con el tempo. Bueno, pues espero que os haya gustado el vídeo y no os olvidéis de suscribiros al canal y de darle a la campanita. Un saludo. Hasta luego. Gracias.